Campana Que nueva nos trae Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Y recogido Tu rebaño A donde Va Tontino Voy a llevar Al portal Fren que son Manteca Y recogido Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Campana sobre campana Y sobre campana dos Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Campana de Belén Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Campana de Belén Campana de Belén Campana de Belén Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Van a sobre campanas, y sobre campanas tres. El pequeñito que ves, quiere por ti padecer. Delén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Delén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Las estrellas tan alumbra, ¿a dónde vas, patoncitos? Voy a decir al pequeñito, que con él quiero morir. Delén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Delén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae.